En el municipio de Campechuela, la apertura del verano 2022 de vino en fiesta de niños, adolescentes y jóvenes que a ritmo de conga acudieron al área de la playa para dejar oficialmente inaugurada la etapa estival. Encabezados por la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, los presentes conocieron de primera mano las ofertas culturales y recreativas que se efectuarán en todos los consejos populares. Por la parte del INDER contamos con 54 áreas recreativas en los nueve consejos populares. Contamos con cinco áreas de baño, tres playas, Campechuela, Barandica, San Ramón, dos ríos, el río de Castellano y el río de San Antonio de Jóvenes. También contamos por parte de la gastronomía una amplia variedad y diversidad de productos. Durante este periodo se prevé la presentación de agrupaciones musicales foráneas y del patio que junto al movimiento de artistas aficionados animarán las principales actividades que se efectuarán en el territorio. Manuel Palomino, Padre en Directo.